Vamos a hablar de cómo ha sido el examen MIR del pasado sábado, 2 de febrero del 2019. ¿Por qué hablamos de MIR 2018? Porque es lo que se han encontrado los compañeros en el cuadernillo. 2018, porque el MIR, el Ministerio utiliza la nomenclatura, al referirse al MIR, del año en el que se convoca, no en el año en el que se realiza. Así que nosotros seguimos la nomenclatura del Ministerio, no estamos hablando del MIR 2019. MIR 2018, realizado 2 de febrero de MIR 2019. ¿Qué esperábamos? Lo mismo que os habíamos avisado vosotros, esperábamos una marejada, fuerte marejada. ¿Y qué nos hemos encontrado? Con la ola más grande del mundo, la de Nazaret de Portugal, un tsunami de dificultad. El examen no ha dejado de cambiar, de mutar desde los años 80 hasta la actualidad. En la actualidad es un examen que es cada vez más clínico. La mayor parte de las preguntas intentan medir vuestra capacidad de desempeño como médicos frente a pacientes simulados en forma de una pregunta de opción múltiple. Vamos a hablar primero de si este examen ha sido distinto de lo que esperábamos en composición. Y veremos, primero, longitud. ¿Es más largo? Pues no, tenía 33 páginas. El año anterior, 34, 36, 38. Está dentro de lo que parece esto razonable. Y comparando con años anteriores, incluso parecía que era más corto. Pero ojo, porque fijaros que depende de cómo se haga la composición de las hojas. Y lo importante no son las páginas, sino las letras. Lo que pasa es que los compañeros no pueden ponerse a contar letras, así que se guían por las páginas. Y lo que os podemos decir es que, aunque la longitud es una de las cosas que interviene en el grado de dificultad del examen, para las personas entrenadas, esto, en general, os vamos a entrenar o os habéis entrenado con un 20% de menos de tiempo. Todos los simulacros los vais a hacer en cuatro horas. Y al final, pues bueno, esto se agradece el día del examen. Si nos fiamos del comportamiento de los mires, o nos fijamos en los comportamientos de los mires, desde que hay mires de 225 preguntas, es decir, desde 2009 hasta ahora, vemos cómo no hay correlación entre las páginas y la dificultad. Los dos exámenes más difíciles de este periodo corresponden a 2009 y 2010. Y uno fue corto y otro largo. Así que esto es una variable que puede intervenir en la dificultad, pero desde luego no es la única ni es determinante. Realmente, la longitud se mide en caracteres. ¿Cuánto hay que leer? Y fijaros que en rosa os voy a poner siempre la historia y en amarillo lo que ha ocurrido en el último examen MIR. Y veis cómo el examen fue creciendo hasta que llegó un momento donde no puede crecer más porque vosotros no os da tiempo a leer, entender, decidir más en cinco horas. Es un examen muy complejo de poder hacer. Y por eso el ministerio no aumenta esto. Y, como veis, es un examen que, aunque tenga menos páginas, tiene más caracteres que el examen del año anterior. ¿A qué se debe ese aumento de longitud desde el año 80? Pues que en el año 80 la mayor parte de las preguntas eran directas y ahora la mayor parte de las preguntas son casos clínicos. Y aproximadamente, como veis, 148 de las preguntas del año pasado, o sea, del examen que acabáis de hacer o que acaban de hacer los compañeros del año pasado, esto eran casos clínicos. El año anterior, 149, es decir, muy parecido a lo que esperábamos. 35 de esas preguntas estaban vinculadas a imágenes diagnósticas. Exactamente lo mismo que el año anterior, que supone el 15% del examen. Esto no sorprendió a nadie porque el ministerio, el día antes del examen, sacó una nota de prensa donde lo único que decía es que el número de imágenes de médicos sería un 15%. Y esto es una imagen que debéis hacerle una foto y guardarla en la cartera para cuando os hablen de la medicina de forma despectiva sobre un tiempo de estudio donde gente que se examinó hace mucho tiempo o no se ha examinado del MIR piensa que estáis perdiendo el tiempo estudiando cosas absurdas. Pues esto es un resumen, son las imágenes del examen del sábado. A mí me parece en medicina, no me parece en medicina. Aquí lo que veo es lo mismo que estudiáis en las facultades de medicina y de hecho habrá cosas que no habréis estudiado. ¿Cuántas de las preguntas eran negativas? Sabéis que la mayor parte de las preguntas el ministerio solicita que identifiques la correcta. En una pregunta negativa solicita que identifiques la incorrecta. Y ha habido un aumento, casi una multiplicación por dos del número de preguntas negativas que eran ahora escasas en esta convocatoria. Tenéis que tener en cuenta que cuando un caso clínico es además negativo, no lo consideramos negativo. Es caso clínico. Con lo cual el número de preguntas negativas en este examen habría aumentado. Distribución por bloques. Hablamos de tres bloques. El bloque de básicas y el bloque de clínicas que dividimos a su vez en dos segmentos. En lo que llamamos aparatos, que es la médica y la quirúrgica correspondiente, Harrison más Saviston y el resto de especialidades. Pues bueno, aquí encontráis la media de los tres últimos años. Que es lo que hemos utilizado para predecir qué iba a ocurrir. Y aquí lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que las básicas ha crecido un 1%. Los aparatos han disminuido respecto a la media un 3%. ¿Y a dónde se van estas menores preguntas de médicas con quirúrgicas? A la zona de especialidades. Un cajón desastre donde no hay especialidades nuevas, pero algunas que tenían pocas preguntas han aumentado su número de preguntas. Esta es la desviación entre lo que esperábamos y lo que ocurrió. Que en general es pequeña. Si ordenamos todas las asignaturas, que hay 36 asignaturas diferentes, desde la más importante a la menos importante, vemos que no todo es igual de importante en el MIR. Ya lo sabéis, la asignatura que mayor número de preguntas reúne es biostatística y medicina preventiva, con 17, seguido de digestivo, nefro, enfermedades infecciosas, cardio, las cosas que vosotros sabéis. Bueno, si las coloreamos, vemos que las azules clarito, que son los aparatos, se colocan la mayor parte en la zona importante, con infiltrados como preventiva estadística, ginecología o pediatría. Y que, en general, el número de preguntas de básicas, pues ronda 5, 4, 3 o bioquímica 1. En cambio, el resto de especialidades, pues depende. Las hay muy importantes y otras poco importantes. Vamos a desgranar esto. 29 de las 239, porque estamos hablando de, incluyendo las de reserva, eran preguntas de básicas, una más que el año anterior. Aquí, el promedio son cuatro, si os tenéis que acordar de un número. Y en amarillo es el comportamiento de este año, y en rojo es lo que esperábamos por el comportamiento de los tres años anteriores. Como veis, no suele haber mucha diferencia. La diferencia este año la hemos encontrado en genética, que ha duplicado el número de preguntas, seis preguntas de genética. Aparatos. Cuando alguien piensa en el MIR, suele pensar en esta parte. Pero daros cuenta que el número de preguntas de esta parte es menos de la mitad. Saberse el Harrison y el Saviston, menos de la mitad. Y lo importante no es la historia, sino la historia reciente. Fijaros como la historia reciente lo que va haciendo es disminuyendo el número de preguntas de aparatos. ¿Por qué? Porque se empiezan a preguntar cosas que no habían salido, y que llevan ya muchos años saliendo. Oncología, paliativos, geriatría, gestión, cirugía masilofacial, plástica vascular, anestesia, medicina legal, bioética, comunicación, geriatría. Pues bueno, nos centramos en aparatos. ¿Cuál es el aparato que mayor número de preguntas reúne? Aparato digestivo, que era lo esperable, aunque ha caído un poco respecto a lo que esperábamos. Y luego encontramos un comportamiento ligeramente en descenso y las dos médicas que tienen menor número de preguntas son las que no tienen quirúrgica correspondiente, que es hematología y reuma. La quirúrgica de hematología podría ser cirugía vascular, pero no la tenemos metida aquí. Y la quirúrgica de reuma podría ser traumatología, pero la tenemos como asignatura aparte. Esa es la explicación de que estén ahí la hematología y la reuma. Y nos queda el enorme cajón desastre que suponen las otras especialidades que han crecido dos preguntas respecto al año anterior. Aquí tenemos desde cosas muy preguntadas, preventiva y estadística, que es vuelve a conseguir ser la más preguntada del examen, gine y pediatría, psiquiatría, trauma y así en descenso hasta las que llamamos relativamente nuevas, aunque llevan ya muchos años apareciendo en el MIR y esto han incrementado en algún caso su participación. Aquí destaca sobre todo el incremento de urgencias. Había cinco preguntas de urgencias. Vamos a hablar ahora de la frecuencia de respuestas. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuántas veces aparecen? Pues fijaros, como este examen se ha vuelto casi equiprobable. O sea, la frecuencia de aparición del uno, dos, tres y cuatro casi ha sido la misma, salvo que la dos era ligerísimamente más frecuente que el resto. Fijaros que eso difiere completamente del comportamiento antiguo. ¿Por qué? Porque el comportamiento antiguo estaba hecho por un humano y el comportamiento reciente, pensamos que el ministerio revuelve las opciones desde el punto de vista informático, para compensar lo que llamamos sesgo de ocultación. El sesgo de ocultación es que cuando hacéis vosotros una pregunta o un profesor hace una pregunta, tiene tendencia a meter la respuesta correcta en el medio protegida, siendo más frecuentes entonces la dos y la tres que la uno y la cuatro. Y cuando eran cinco opciones, las más frecuentes eran las del medio, la tres y la cuatro. Bueno, así que ahora mismo la utilización de máquinas, esto ha vencido a ese sesgo humano y la frecuencia de respuestas se ha vuelto la mejor de la historia del MIR. Prácticamente completamente equiprobable. ¿Cuántas se han anulado en el momento de daros esta tutoría? Ninguna. El año pasado, en la publicación de la plantilla provisional, anularon ya dos. Este año ninguna. Así que no sabemos qué ocurrirá el día 18 cuando se reúna la comisión calificadora y saque las anulaciones definitivas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que hay una tendencia a una reducción del número de preguntas anuladas. ¿Por qué? Probablemente por un criterio de decir esto, no queremos que nos critiquen en la prensa haciendo muchas anulaciones porque parece que menos anulaciones es más calidad de examen, cosa que no tiene para nada por qué ser. Dificultad. ¿Cómo ha sido difícil? Llegamos a la parte que más te interesa. Y te puedo decir que no es como el año pasado. Nosotros proyectamos el examen y los simulacros a la dificultad del año pasado. ¿Cómo ha sido? Mucho más difícil. Entonces, ¿qué ha pasado con la gente? Ha bajado sus netas. Pero lo importante no son las netas, son los números de orden. Nosotros les decíamos, prepárate que viene un toro muy bravo. Y en lugar de un toro se han encontrado a un dragón. Los datos que os voy a dar derivan del 25% de los presentados, de 3.544 que esta mañana personas habían introducido sus exámenes en los servicios FOSMIR del curso, MIR Asturias. 25% es que todavía hay un 75% de gente que nunca vamos a tener en esta muestra, pero que nosotros finalmente analizaremos cuando salga la lista del Ministerio y os daremos el comportamiento de toda la población MIR. Ahora mismo nos estamos refiriendo a este subconjunto. El promedio de acierto en una pregunta es de un 62%. La probabilidad de acertar depende del conocimiento del examinado. Y así, para un ability, más o menos el equivalente a un P75 de conocimiento sería del 79%. En este examen han conseguido un porcentaje para la mediana en torno al 50% y para la P25 en torno al 21% de la muestra. ¿Dónde se coloca la dificultad? Bueno, pero ¿es correcto medir al MIR su dificultad en porcentaje de aciertos? No, porque es un examen con penalización y el fallarte que resta. Así que nosotros utilizamos el concepto de porcentaje de netas, que es como hemos venido haciendo las tutorías de tus mini simulacros, pero que desde el punto de vista psicométrico en un examen de cuatro opciones coincide exactamente con el parámetro índice de dificultad corregido. ¿Con qué corrección? La corrección del azar. Realmente el Ministerio, con la penalización que realiza en los últimos exámenes de MIR, lo que hace es quitar el efecto de acertar por azar. Y entonces el acierto, el porcentaje de acierto queda más alto que el porcentaje de neta. ¿Cuál es el promedio de netas o el promedio del índice de dificultad corregido de este examen? Del 50%. Es decir, justo en la banda, en la zona media de lo que llamamos un examen de dificultad óptima. Pero normalmente todos los MIR se colocan aquí, pero unas veces hacia abajo y hablamos de un examen difícil, y otras veces hacia arriba hablamos de un examen fácil, aunque siempre están en esta zona de dificultad óptima. Promedio, 50% de netas, aunque hay preguntas de todos los grados de dificultad. Si las clasificamos en cinco categorías, nos encontramos con que había 22 preguntas más que los últimos exámenes. O sea, el número de preguntas muy difíciles es mayor que esto claramente en los últimos años. 39 difíciles. Y bueno, realmente es una curva como de Gauss. Lo que hemos visto es un aumento de preguntas difíciles, un aumento de preguntas óptimas y una disminución de preguntas fáciles y muy fáciles. Fijaros respecto al año pasado. Como las preguntas fáciles y muy fáciles caen, de forma que la puntuación de la mayor parte de la gente o de todos caen, y el número de preguntas muy difíciles aumenta, lo que lleva a los mejores a sacar menor puntuación. Estas son todas las preguntas clasificadas de la más difícil a la más fácil. Cada pregunta tiene su grado de dificultad. Si lo comparamos con el año pasado, vemos que la línea roja del año 2017 está por encima de la morada de este año, y eso significa que el examen anterior había sido más fácil y este ha sido más difícil. Esta es la distribución de netas de los servicios FOSMIR, donde hay dos personas con más de 190, dos personas con 180. Es decir, hay una enorme sequía de netas en la cabeza, que está dañada por esas preguntas extremadamente difíciles. Si comparamos con el año anterior, el año anterior es el rojo, este año es el morado, y veis que cuando en la cabeza gana el rojo al morado, el examen ha sido más difícil. Respecto al año anterior, el rojo mucho más fácil, o sea, este año más difícil. ¿Y cuál se parece al 2010, que os dije que eran los exámenes más difíciles? Siendo el 2010 más difícil que el examen que han hecho los compañeros el año pasado. O sea, que aquí las tornas se invierten. Otra forma de verlo es con frecuencia acumulada, respecto al año pasado, si cogeis, por ejemplo, pues lo que sea, 120 a 129, este año hay un 47% de la muestra, y el año anterior, no lo veo bien, pero había un 67. Eso significa que este año ha sido más difícil. Respecto a 2016, todavía las diferencias son mayores, y en cambio se aproxima al 2010, siendo más fácil que el examen del 2010, que fue una escabechina. 36 preguntas, cada asignatura con un promedio diferente. Fijaros que en Euro, que os había ido bien en el último minisimulacro, pues ha ido bien en el MIR, pero esto es una casualidad. La mayor parte de las asignaturas importantes, las que os he coloreado de amarillo, en el MIR se colocan en la zona amarilla, en la zona de dificultad óptima, no en la zona fácil, que este año encontramos a neuro y cardio. No es lo normal. En cambio, en franes infecciosas estaba en la zona amarilla, pero muy abajo, muy difícil. Preguntas de todos los grados de dificultad. Ahora, muy importante prestar atención a esto. Durante la preparación, en cada fase de la preparación, os enfrentáis a un paradigma de netas distinto. En la primera vuelta a uno, exámenes más fáciles. En la segunda vuelta a otro, exámenes más difíciles que la primera, pero más difíciles que el MIR. Y cuando comienza el curso intensivo, ya utilizamos el paradigma durante toda la tercera, cuarta y quinta vuelta, el paradigma que hemos establecido con el comportamiento del año anterior. Ahora, ¿cómo van a ser vuestros simulacros este año? Si hace dos años ha sido un examen más fácil y este año más difícil, pues vamos a intentar hacer como un híbrido entre los dos, porque no sabemos cómo va a ser tu examen. Nadie lo sabe. Así que vamos a coger el medio, porque del medio nos vamos a desviar esto menos. Pero si el examen es más difícil que este año, ¿qué vais a hacer? Bajar, mayoritariamente. Y si es más fácil, mayoritariamente subiréis. Pero no importa, porque las netas, la gente se examina y referencia a las netas que se acalmira, las netas de la preparación no se pueden comparar, porque es comparar las netas de dos mires distintos. Y son peras y manzanas. Ni se parecen. Distintos exámenes, distintas netas. Y no podéis mezclar. Y eso es un concepto básico de la preparación. No mezcléis peras y manzanas, de forma que las netas de un examen valen para colocarte en una lista de la gente que se ha presentado a ese examen, pero no de otro examen. Muy importante. Durante toda la preparación la gente piensa en netas, pero una vez que acaba la preparación, borra las netas. Bueno, de hecho, mucha gente sigue pensando en netas y se confunde. Lo que hay que pensar es en número de orden. Discriminación, capacidad del examen de separar a los que mayor puntuación sacan de los que menor puntuación sacan. La discriminación es aceptable. Cuando teníamos una muestra más pequeña, estaba en buena. Pero cuando han entrado más personas, está en aceptable, en la zona alta de aceptable, cercano a buena. Esto es la distribución de preguntas. Hay 14 preguntas que no discriminan en absoluto. Y hay 41 preguntas excelentes, que separan muy bien al que saca poca puntuación del que saca mucha puntuación. ¿En qué nivel de conocimiento discrimina más? Pues más o menos en una P25 de la muestra, que equivaldrá a una, probablemente, P44 o P50 de la población MIR de todos los presentados. Esta es la psicometría de las peores preguntas del MIR. Yo no os voy a desvelar las soluciones de las preguntas, porque es muy importante que no hagáis el examen hasta hacerlo en las condiciones del MIR. Tenéis una oportunidad de enfrentaros a ese examen. Enfrentaros sin conocer las respuestas. Solo os voy a hablar de una de las preguntas porque pienso que la van a, probablemente, a liquidar. Hacemos un análisis psicométrico de cada una de las preguntas de cada examen de la preparación y, por supuesto, del MIR. Y el objetivo no es hacer exámenes mejores que el MIR, es clonar al MIR. Ahora mismo, hoy es el último día, o sea, desde la publicación, el día 5, de la plantilla de respuestas provisionales, el Ministerio da tres días para impugnar. Y nosotros, dentro de los servicios FOSMIR, una de las cosas que facilitamos es preguntas que han resultado muy poco discriminativas desde el punto de vista del profesor por tener errores en la respuesta o dos respuestas posibles o varios mecanismos y ponemos una lista de preguntas que consideramos impugnables, pero el curso no impugna. Es cada uno de los alumnos o no alumno el que decide. Fijaros, aquí tenéis una pregunta que es un caso clínico sobre una anorexia nerviosa y nos dice que para hacer el diagnóstico de la enfermedad debería encontrar, además de los síntomas que tiene la paciente, y la contestación es amenorrea. Y la DSM-5 nos dice que la amenorrea ya no es criterio diagnóstico, en cambio sí lo es la distorsión de la imagen corporal. ¿Cómo se ha comportado esta pregunta? Pues que la mayor parte de la gente contestó la 3, porque se sabía el DSM-5, y un grupo pequeño contestó la 2. Es decir, la han acertado muy pocos. Y ahora, en la lista de todas las preguntas del examen, aquí la más fácil, aquí la más difícil, esta pregunta se coloca casi de las más difíciles del examen. ¿Y cómo discrimina? Negativamente. La probabilidad de acertar con un conocimiento muy bajo es del 40%, y cuando estabas actualizado el DSM-5 es de nada. Así que es una pregunta con una discriminación negativa. Es una pregunta que nosotros proponemos que este tipo de preguntas se eliminen. ¿Cómo hacen las impugnaciones los compañeros que se acaban de examinar? Entran en la página web del Ministerio, van a presentación de impugnaciones, tienen que identificarse, para eso pueden poner su número de DNI y solicitar una clave, solicitan la clave, les llega una contraseña al correo electrónico, rellenan la contraseña y tienen que rellenar para cada una de las preguntas el motivo por el que consideran que es incorrecta y unas referencias bibliográficas. El Ministerio va a recibir miles y miles y miles de impugnaciones, y al final sacará el año pasado, de las dos primeras que anuló, sumó otras dos más. Si comparamos la discriminación de este año con el año anterior, nos encontramos que este año, de momento, discrimina un poquito más el examen, pero que en ambos exámenes hay preguntas que no discriminan para nada. Nosotros proponemos usar todas las de reserva para eliminar estas preguntas, pero la comisión tiene su propio criterio. Fijaros cómo en este examen hay más preguntas con discriminación excelente que el año pasado, un examen que ha sido muy duro. Ahora lo importante para la gente, no para vosotros, que no os habéis examinado, sino para los que se han examinado, cómo cambio mis netas por un número de orden. Pero todo esto os viene muy bien para los que os vais a examinar el año que viene, para recordar que una vez que te examinas, las netas no valen de nada. Lo importante son los números de orden, porque ¿cómo coges las plazas? Por números de orden, no por netas. Así que la estimación de número de orden, ¿qué requiere? Conocer cosas que son imposibles de conocer. ¿Cuántos se han presentado? ¿Cuántas netas han sacado? Todos. ¿Cuál es el baremo de todos? Y, además, dos factores que van a modular el examen y el baremo de todos, que es la media de los diez mejores exámenes y la media de los diez mejores baremos de cada convocatoria, que cada año cambian. Así que no es un proceso exacto. Y si entráis en los foros o en los blogs o en lo que sea, lo que vais a ver es incertidumbre, porque cada centro de preparación hace una estimación distinta y realmente nadie sabemos qué número de orden ha sacado la gente. Así que es lógico que no se puedan publicar resultados de nada hasta que no salgan las listas del ministerio, porque no sabemos el resultado de nadie como para sacar los resultados de una academia. Es un procedimiento inexacto, afectado por varias variables. La primera, ¿cuántas personas se presentan? No lo sabemos. ¿Cuántos se podían presentar? Casi 15.500. Si le aplicamos el porcentaje de presentados de otras convocatorias, estimamos que habrán hecho el examen más de 14.200. Eso significa récord del siglo. ¿Y tú qué crees? ¿Que es mejor presentarte a este examen o a este examen? Pues bueno, va a depender de cuántas plazas. Pero si las plazas se parecen, evidentemente es mucho mejor presentarte a este examen que a este examen. ¿Por qué? A más personas, cada percentil, si tú te colocas en un percentil, ese percentil es un número de orden peor. ¿Cuál es el responsable de que sea cada vez más difícil colocarse entre los 3.000 primeros? Un incremento de personas muy bien preparadas, que normalmente son españoles recién egresados, de los cuales el año pasado más de 3.000 tenían baremo de notable. Esos son responsables de la colonización de los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 primeros. Plazas. Afortunadamente, el ministerio aumentó las plazas. En la tutoría anterior, Alberto os había hablado de que ha salido en la prensa personas directivas del ministerio hablando que en la siguiente convocatoria van a procurar que aumenten más las plazas. 2.797 plazas, se acerca al récord del 2009, pero sin llegar, y lo superaría si excluyésemos del 2009 las plazas de escuelas profesionales, que ahora no hay. Pero, claro, no es lo mismo esta diferencia entre presentados y plazas que la que hay ahora. Así que el torito sabíamos que iba a ser bravo, y no ha sido bravo, ha sido un dragón. Estimación del número de orden. Esto es lo que le preocupa a todos vuestros compañeros que se acaban de examinar. Es un procedimiento inexacto. ¿Por qué? Porque para el mismo número de orden, en el periodo 2009-2016, que es del más difícil al más fácil, podemos encontrar 40 netas de diferencia para el mismo número de orden. Y si habláis del 7.000, casi 50. Así que la estimación tiene un grado de incertidumbre enorme. ¿Cuánto valen realmente las netas de este año? Pues pensamos que van a valer mucho, porque hay escasez, sequía de netas. Así que los compañeros que se han examinado lo ven borroso, y están perdidos entre tantas referencias. Y tienen que manejarse con incertidumbre, y así tú te preparas para lo que viene para ti el año que viene. Fijaros, esta es la dificultad medida en netas del examen más fácil, del MIR del 2016, realizado en 2017. El año siguiente fue un examen más difícil. Y esto es más fácil y esto es más difícil. ¿Dónde estamos colocando el 2018? Aquí, en más difícil todavía. Fijaros cómo en esta zona se parece. Estamos estimando, porque esto es la población, todos. Y nosotros no sabemos dónde va a ser. Es lo que estamos estimando. Se parece en esta zona al 2011, en la cabeza pensamos que se parece al 2010. Es un examen que es claramente más difícil que los exámenes anteriores. ¿Qué consecuencia tiene esto para mí? Porque yo he venido a hablar de mi libro, de tu libro. Pues bueno, que el MIR que esperamos para vosotros, desde el primer día os hemos dicho, no va a ser un torito, no va a ser una situación fácil. Va a haber muchos presentados muy bien preparados. Va a ser un toro bravo. Lo mismo que ha sido este de aquí. Ferdinando ha madurado y ahora es un súper torito. Así que, hasta aquí os puedo decir lo que sabemos en tiempo real. Mucho ánimo.